muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like hace unos días anagravía acaparó los titulares por haber dicho en una transmisión en vivo que no conocía a yailin la más viral y que sus fans no paraba de preguntarle sobre su posible colaboración con la pareja sentimental diana el doble a cuando vas a grabar con yailin le cuestionaron sin ánimos de ofender la artista mexicana respondió no sé quién es yailin probablemente era lo que buscaban las personas que se encontraban mirando el live de anagravía ya que ella se encontraba expresando su pesar por no haber podido hacer una colaboración con caro g anagravía luego investigó y realizó un vídeo pidiendo disculpas a la artista dominicana gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias